Llegan los temas de la salud, tal vez uno de los temas de salud sobre el que más se especula tiene que ver con el tamaño del pelo. Lo que se dice tiene más de falso que de científico. ¿Cuál es la verdad del tamaño, doctora Fernanda? Hola, definitivamente este es un tema tabú que avergüenza y preocupa a muchísimos hombres. Y la verdad es que no es un problema real. Lo que pasa es que se han difundido una serie de creencias que no tienen sustento. Pero precisamente para terminar con esas especulaciones se acaba de publicar un estudio que incluyó datos de más de 15 mil hombres y da unas medidas que pueden ser tomadas como referencia. ¿Hay un tamaño ideal del pene? Muchos hombres creen de manera equivocada tener uno pequeño, razón por la cual visitar a su médico. Cuando uno analiza a esos pacientes, normalmente son pacientes que tienen un pene normal. El problema no está en el pene, el problema está en el cerebro. Hay una enfermedad que se llama una dismorfia entre la relación del pene y la relación de lo que él ve, el pene y su real tamaño. La reciente investigación realizada en Londres concluye que un pene en erección alcanza un promedio de 13.12 centímetros. En Colombia también se han hecho estudios al respecto, como explica Hernán Aponte, urólogo de la Sociedad de Cirugía del Hospital de San José en Bogotá. Encontró que el promedio tamaño del pene en flacidez es alrededor de 9,5 centímetros a 10,5 centímetros. Y en erección él encontró que el promedio del pene colombiano era de 14.1 centímetros. Las creencias populares también fueron derrumbadas. Nada tiene que ver el tamaño del pene con la estatura, las manos o el tamaño de los pies. No hay muchos pacientes de raza negra ni de raza asiática que en teoría tienen unos tamaños de pene ligeramente diferentes, pero esas variaciones no son mayores de un centímetro, entonces tampoco es que nos avergoncemos de eso. Además, estudios revelan que 8 de cada 10 mujeres están satisfechas con el tamaño del pene de su pareja. Solo en uno de cada mil hombres puede haber un verdadero problema llamado micropene. Realmente los micropenes están alrededor de 7 centímetros en erección, que es un pene que no es suficiente para lograr la penetración. En esos casos, extremadamente raros, hay tratamientos especiales que deben decidirse con la asesoría del médico. Y por favor, no caigan en trampas. Como les da vergüenza, muchos recurren a fórmulas mágicas que les ofrecen por ahí. Y eso sí que puede traerles problemas, cicatrices, alteraciones para la erección. Por eso, si tiene dudas, mejor resolverlas con el médico.